Inicia el mes de octubre y con este inicio, pues nosotros nos congratulamos de poder entrar a esta última etapa del año 2014, escuchando las reflexiones de Brenda Ibarra. Hola Brenda, ¿cómo estás maestra? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan, al equipo, a ti querido Juan José Rosales. Este será nuestro primer encuentro del mes de octubre, un mes en el que tendremos eclipse, las lunas más hermosas también, debido a la cercanía de nuestro planeta con ese cuerpo celeste que es tan cautivador y sublime, la luna. Cada mes de octubre, celebro con ustedes y con el auditorio, celebramos juntos la oportunidad que ha sido el encuentro. Celebraremos juntos estos casi dos años de constante compartir los nombres, temas y riqueza de quienes viven y hacen los libros. Octubre está lleno de nombres de gente muy querida que ha acompañado nuestros días con su trabajo y nos permiten trascender en lo que nos toca al compartir con ellos y ejercer el mágico momento de leer que se puede vivir si nos damos la oportunidad de crecer en y con los libros. En 1714, el 3 de octubre, se publicó una cédula real por la cual se constituyó la Real Academia Española de la Lengua. En 1520, un 7 de octubre, hubo una quema pública de libros en Holanda. Estos sucesos lamentables, capítulos de historia llenos de censura y fanatismo, desafortunadamente no han sido el único. El 24 de octubre de 1997 se celebra por primera vez y se va repitiendo año con año el Día Internacional de las Bibliotecas. Y el 30 de octubre de 1938, Orson Welles hizo una retransmisión por radio de una obra hermosa, bella, que se llama La Guerra de los Mundos, de un escritor que se llama H.G. Wells. Lo que hizo el señor Orson Welles provocó el pánico y el caos en muchísimas ciudades de Estados Unidos. Una muestra de lo que puede suceder con el poder de la palabra. Nombres como Graham Greene, Santa Teresa de Jesús, Denis Diderot, José Donoso, Martín Luis Guzmán, Edgar Allan Poe y Ninja Tank son nombres que pertenecen al mes de octubre, obras y nombres que debemos conocer, leer. Vamos a cerrar octubre entonces, este pequeño encuentro, no vamos a cerrar octubre, este pequeño encuentro de inicio de octubre, con las palabras de Lin Yu Tang, que fue un filósofo y escritor chino. Él decía, si no puedes vivir una vida bella, debes soñarla. Ahora, recuerda, hay dos maneras de difundir la luz, ser la lámpara que le emite o el espejo que la refleje. Cualquier cosa que usted esté buscando, permita que los libros y los mensajes que en ellos están, lo lleven a ese otro lugar a donde usted necesita llegar. Cerramos diciendo, Lin Yu Tang, un poquito más de su palabra fue, la mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad del hombre que la mira. Vamos a hacer nuestra parte. Octubre, iniciamos juntos y aquí vamos. Que su fin de semana sea muy hermoso. Soy Brenda Ibarra y me dio muchísimo gusto platicar con ustedes. Hasta pronto.